A ti que ya pasaste los 30 y estás empezando a cambiar, a ti te digo no te arrugues. Porque la piel de tu cuerpo envejece tanto como la de tu cara, Heinz desarrolló la primera crema antiarrugas corporal. Heinz antiarrugas con Panax Ginseng, que ayuda a retrasar el envejecimiento de la piel. Nueva Heinz antiarrugas, no te arrugues. Prueba Heinz.